Vemos a la región de La Locanía, a esta hora habla el ministro del Interior, escuchamos sus palabras. Cuando tenemos que luchar contra las bandas ligadas al narcotráfico, ligadas al tráfico de armas, al robo de vehículos y otros delitos que tanto daño le hacen a miles y miles de habitantes de esta región, tenemos que hacerlo en conjunto. No basta solo que lo haga un estamento del Estado, no basta que lo haga solamente el gobierno o una de las policías. Y tal como lo hemos dicho estos días, cuando también estamos impulsando la tramitación de la agenda de seguridad, el ley es tan importante como la ley que tipifica la situación ilícita, lo hemos dicho, o la ley antinarco, lo hemos dicho. Es tremendamente importante dar señales de Estado, dar señales de unidad en contra de quienes promueven la violencia, promueven el narcotráfico, promueven una balacera o promueven finalmente el temor. Temor en una región en que la gente está aburrida de aquello. Temor en una región que hay familias que tienen que estar llorando la muerte de un ser querido. Y por eso esta unidad tenemos que fortalecerla. Me acompaña por supuesto también al Intendente Manoli, subsecretario Gali, quien también ya lleva más de 24 horas aquí, en la región. Y en ese contexto quiero decirles que hemos trabajado intensamente en una agenda, hasta 5 horas, primero de coordinación policial. Una agenda en donde tenemos que empezar a ver nuevas estrategias para enfrentar un crimen organizado que también avanza rápido, hay que decirlo. Y por eso necesitamos avanzar en la agenda de seguridad. Y por eso el día martes estuve en la Cámara de Diputados impulsando la insistencia de la ley que tipifica, sanciona el robo de madera, que lamentablemente fue rechazada por gran parte de la Cámara. Lo lamento profundamente porque está relacionado con esto, está relacionado con esta región además. El día miércoles estuve en la Comisión de Defensa también de la Cámara de Diputados, dando el vamos en conjunto al ministro Larraín, de Justicia, de una ley que para el gobierno y para la ciudadanía es tremendamente importante. La ley de crimen organizado y asociación ilícita, que tipifica también y genera nuevas técnicas investigativas para poder atacar a las bandas. Y ayer en el Senado, por más de tres horas también participé en la sesión especial justamente de la agenda anti-delincuencia. Estamos ocupados en este tema. Y por supuesto lo que ha ocurrido ayer marca también un ante y un después. Hay un punto de inflexión y tenemos que trabajar unidos justamente para algo muy importante. Separar, y esto lo he dicho no solamente aquí en la región de la Araucanía, lo he dicho también en la región metropolitana, en la zona norte del país, separar las causas, causas que pueden ser plausibles, causas que todos podemos tener matices, causas que nos podemos sentar a una mesa a conversar, a dialogar y por supuesto avanzar. Separar aquello de la delincuencia común. Separar aquello del narcotráfico. Separar aquello de las armas, de las balaceras. La gente está cansada de aquello. Y el gobierno también se cansó de eso. Y hemos venido a reenfocar el trabajo para poder determinar a los responsables de los asesinatos de las últimas 24 horas. Y si vamos más atrás también a los responsables de los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses. No olvidar a la familia Alcaonay, la cual me tocó conocer a los pocos días de haber asumido el cargo. Me impactó un niño, su hijo, tiene la edad de mi hijo. ¿Cómo uno no se va a conectar con ese drama? ¿Cómo uno no se va a conectar con ese hijo que espera a su padre? Ahora también vengo, ¿cierto?, de la iglesia. En donde también hay niños que tienen también la edad de mis hijos. Que quedaron sin padre. Esto no es solamente números. No es solamente un Excel. No es solamente una carta o un diario o una cifra fría. Esto es de emoción, del corazón. Hay que trabajar estos temas y hay que separarlos. Condenemos la violencia, venga de donde venga. Condenemos la violencia. No juntemos las causas que pueden ser relevantes para el país para justificar la violencia y el asesinato. A ver, lo primero, yo soy de los que miro el vaso medio lleno. Ayer tuvimos un operativo efectivamente muy importante, inédito. En donde entramos a un lugar que en general no se puede entrar. Y entramos con un procedimiento efectivamente muy numeroso. Pero también podría decirle, me imagino que para usted, para la gente que nos está viendo, es exitoso que saquemos de circulación más de 1.200 plantas de marihuana. Yo veo que es siempre sacar drogas de circulación en el dispositivo. Armas. Nueve detenidos. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos que revisar cómo podemos coordinarnos para más y mejores operativos. Yo lo que le quiero decir es que el punto de vista también de los objetivos, algunos de ellos se cumplieron. Por lo tanto, aquí esto no es blanco-negro. Partí diciendo, usted me dice, hubo un policía muerto. Lo primero que dije, lo primero que dije, que partí diciendo, es que tengo que reconocer el trabajo de la PDI y siento como propia la pérdida del funcionario de la PDI. O sea, eso lo dije al principio. Pero usted me está hablando del objetivo del operativo. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que revisar algunas situaciones, pero también le pongo sobre la mesa números que hacen ver de que la PDI al ingresar a Temutuicuy se encontró con una organización criminal de alto nivel. Alto poder de fuego, organización, armas, drogas. Por lo tanto, yo soy de los que veo en este operativo cosas que se pueden sacar en limpio, muchas. Porque déjeme decirle, el Estado de Derecho debe ser respetado en cada centímetro del territorio. Y vamos a seguir, vamos a seguir con esa premisa. ¿Ministro? Ingresé, ingresé al recinto. No pude ingresar, por supuesto, de la puerta hacia adentro, porque la verdad es que yo soy muy respetuoso de la situación. Hubo una persona o dos personas que efectivamente producto, y lo comprendo, lo entiendo. Mire, también lo dije. Mucha gente en la región de Taruncanía vive a diario situaciones límites. La muerte de un familiar, de un ser querido, es una situación límite. Yo no soy quien para cuestionar la reacción de algunas personas que efectivamente no me recibieron como a lo mejor yo hubiese querido. Pero no lo tomo como algo personal. Lo tomo como una reacción humana, la cual comprendo, en la cual me hago cargo. Pero también pude conversar con gran parte de la familia. Con el hermano, con el hijo y con...